Las casas a la laguna, todas han llegado ya, ahorita se han regresado, pero tú no volverás. Todos los años cumplidos, las casas ibas a ver, las aves han regresado, pero tú no has de volver. En este cielo cada estrella, tiene almacen en la leña, y su brillo me ha expirado tantas noches, el amor. La rondalla generaleña está buscando reforzar algunas áreas de su ensamble. Indican que se vienen proyectos con más proyección, por lo que buscan personas con habilidades en el canto, la percusión, la mandolina y otros instrumentos, y que deseen comprometerse con la visión de este grupo. Para las personas interesadas en formar parte de esta experiencia, pueden participar de las audiciones, que realizarán los miércoles 10 y 17 de mayo, a partir de las 6 y media de la tarde, en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Las personas seleccionadas serán contactadas unos días después. La rondalla generaleña hizo su primera presentación el 9 de octubre del año 2022, durante el cantonato de Pérez Celedón. Está conformado este grupo por 41 personas, y la intención es interpretar canciones de compositores generaleño. El grupo también tuvo su participación en el Festival Luces del Valle.